Majestad, majestad, tu gracia me encontró como soy Estoy vacío pero vivo en ti, en tanto estoy Majestad, 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 gracia me encontró como soy Estoy vacío pero vivo en ti, en tanto estoy Majestad, 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 siempre tu amor me cambió Majestad, 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 por siempre tu amor me cambió La belleza de tu majestad, 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 siempre tu amor me cambió La belleza de tu majestad, siempre tu amor me cambió La belleza de tu majestad, siempre tu amor me cambió El amor me cambió La belleza de tu majestad La belleza de tu majestad Gracias por ver el video.